Ya está en Preventa un espectáculo que no te puedes perder, se llama La Mariscala, es un proyecto muy grande, un proyecto muy ambicioso, lleno de talento y que cuenta la historia de un personaje muy importante de nuestra historia, Gonzalo Polar y Pedro Ibáñez, parte de la producción, de la dirección y del elenco de este montaje, están con nosotros. Hola Gonzalo, hola Pedro. Hola Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Pedrito, ¿cómo estás? Gracias a los dos por la comunicación. Del 3 al 27 de noviembre llega La Mariscala, cuéntenme de quién fue la idea. A ver, bueno la idea fue, vamos a decir que mía, la de hacer un musical, pero mi pareja es historiadora y junto con una amiga Zubia que estaba haciendo una investigación acerca de Francisca Zubia, La Mariscala, nada, conversando dijimos, oye podríamos escribir un musical acerca de esta mujer, ¿no? Yo soy músico, ustedes son historiadoras, nos faltaba el dramaturgo, pero tuvimos una asesoría, este, de, dicho sea, el Chinos Abogal completaba el equipo y este, y tuvimos la asesoría de Gonzalo Rodríguez Risco, empezamos a escribir y así nos mandamos y en realidad es nuestro primer musical, nuestra primera obra de teatro, pero, nada, aquí estamos, ya estamos a dos meses del estreno. Excelente, bueno, excelente iniciativa y excelente junta además, ¿no? El Chinos Abogal que es un extraordinario músico, productor musical también desde hace muchos, muchos años y Gonzalo Rodríguez que tiene mucha experiencia en dramaturgia. Claudia Núñez y María Elena Arce que son ambas historiadoras. Historiadoras. Pedro, ¿cuál es la importancia de la mariscala? ¿Quién fue la mariscala? Bueno, la mariscala fue de Francisca Zubiaga, ¿no? Digamos, la esposa de Agustín Gamarra, fue presidente del Perú entre 1829-1830, ¿no? En esos momentos en que estábamos buscando la libertad, la independencia del Perú, ¿no? Y una mujer, una mujer como Francisca Zubiaga fue importante para la época porque era de las pocas que realmente dieron la cara y salieron a pelear y se enfrentaron a todo, ¿no? Y creo que es sumamente importante contar una historia así hoy en día, ¿no? Sí, sí, claro. Pero no se sabe mucho de ella, no sé, no se han enseñado mucho en la historia, digamos. No, efectivamente no, se ha escuchado por ahí el nombre, por eso me parece extraordinario que la pongan en el escenario y además con un espectáculo musical de los cuales no tenemos mucho, ¿no? Pedro, ¿cuál es tu personaje? Yo soy La Fuente, bueno, Gutiérrez de La Fuente, que fue vicepresidente de Agustín Gamarra, amigo que estuvo en el gobierno con él, ¿no? Y digamos que La Fuente, siendo vicepresidente, en algunos momentos tuvo el poder, ¿no? Porque Gamarra estaba yendo por todos lados a batallar, ¿no? Y ahí hay su conflicto con Francisca Zubiaga también, ¿no? De que quién tiene ahí el mando realmente, ¿no? Quién tiene el poder. El personaje de Pedro es uno de los antagonistas de La Fuente, así que lo vas a ver ahí un poco malévolo en ciertas... Un poco villanos. Y a mí lo va inspirando todo, ¿ah? ¿Conspirando? Oye, este... Bueno, a Pedro yo lo conozco y muchos lo conocen, por supuesto, porque es uno de los mejores, más experimentados y talentosos coreógrafos y bailarines de nuestro país. He trabajado con él también, es actor también, y ahora estás cantando aquí en este espectáculo, Pedro. Sí, estamos todos cantando. Es una ópera pop. La mezcla de géneros y estilos dentro de la mariscala es lo más llamativo también, ¿no? Digamos que no solamente es música tradicional, es de todo, pop, rock. Hay una mezcla swing, hay una mezcla maravillosa que cuenta la historia y, bueno, sí, estamos cantando todos, ¿no? Y hemos tenido acá el ojo bien cuidado de Gonzalo también, que nos ha estado guiando, porque las canciones son de él, ¿no? ¿Has visto Gonzalo Hamilton, este musical? Sí, sí, claro, precisamente es una inspiración, ¿no? O sea, una vez que conocimos este musical, o sea, yo dije, esto es muy, muy, es esta tendencia de hablar de las minorías, además, ¿no? Este, a través de obras escénicas, ¿no? A mí me pareció algo fabuloso, algo muy positivo, porque es como que haces conocer la historia de tu país y la historia, además, la historia no contada de muchas personas. Exacto. Este, a través de las artes escénicas, lo cual me parece a mí muy, muy rico, porque es una manera, en dos horas, te despierta esa curiosidad acerca de un personaje importante. Sí, por enterarte más, ¿no? Exacto. Exactamente. Y le decía, y me acordé de Hamilton, por lo que decía Pedro, que pasan y transita el espectáculo por distintos géneros musicales, ¿no? Como es Hamilton, que habla de la independencia y tal, pero con rap y con distintos géneros. Y R&B, ¿no? Es, es, sí, ahora, nuestra obra, yo te digo que cuando la compusimos con el chino, nosotros conversamos acerca de, de que cuál es nuestra identidad musical, como peruanos, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad musical? Uno puede decir, ah, los valses, los guaynos, y sí, ¿no? Pero también es las baladas románticas, también es el rock en español, también es el pop en español, este, entonces, no solo, nosotros sobre todo los, vamos a decir los peruanos urbanos, ¿no? Que ya somos la mayoría, este, estamos muy identificados, no solamente con nuestra propia música, sino también con todos estos géneros de los cuales te he hablado antes, ¿no? Que vienen por la radio y por distintos lados. ¿Quiénes más están en el elenco? Está Gonzalo Torres, está la extraordinaria Isela Ponce de León. Así es. También está, está Marcello Rivera. Marcello Rivera. Marcello Rivera, está Ricardo Velázquez, el gran Ricardo Velázquez. El gran, infaltable Ricardo Velázquez. Sí, así es. Nuestra musical, Alejandra de Guavil, ¿no? Ok. Es su diseño, digamos, como en un formato grande musical, y es maravillosa, maravillosa, maravillosa Alejandra. Yo tengo aquí Gonzalo Torres, Ricardo Velázquez, Fico Vice, Pedro Ibáñez, Milujas Genasi, Dante del Águila, Estefany, Dante del Águila es extraordinario también, Milujas Genasi también tiene una super voz, Estefany Riarte, Manu Rodríguez, Claudia Rúa, Fernando Tateishi, Adelaida Mañuico, Eluí Leiva y Juan Miguel Ruiz. ¿Por qué tan pocas funciones, del 3 al 27? Bueno, estamos, yo creo que es una cuestión de, que por la coyuntura de la pandemia, la reactivación cultural, tú sabes que ha sido, está siendo muy dura. Y entonces, esa posibilidad de planificar con anticipación que teníamos antes, ¿no? Ya era mucho más incierta. Entonces, en el momento en el que surgió la posibilidad real, tangible, de que sí se podía hacer este montaje, que tú has estado en musicales y sabes que es, ¿no? Es una producción importante, ¿no? Cuando tuvimos esa confirmación, ya no había tantos espacios disponibles, pero digo, o sea, nosotros, con todo el entusiasmo que le estamos poniendo y con el tremendo talento y además porque sabemos que es una historia que realmente vale la pena, nosotros nos proyectamos a no solamente una, sino algunas reposiciones. Bueno, y eso dependerá del público que nos está viendo en este momento y la gente que se entere. Si tú, ahora, que ya está la preventa, que tienes mejores precios, puedes escoger tus ubicaciones en un teatro extraordinario como el Teatro Municipal, vayan, compren las entradas porque eso va a generar que, de pronto, esta temporada corta se convierta en otra temporada más y así, y así, y así. Si te ha gustado esta primera semana, igual que en el cine, pase la voz, pasa la voz, comenta, hay que hablar de esta obra. Por eso es una producción muy grande que es necesaria, que es necesario que se haga para contar nuestra historia con un formato que no tenemos muchos, que son obras musicales, obras musicales históricas además, entretenido, moderno, con un elenco increíble y que vale la pena ver en un espacio maravilloso como el Teatro Municipal. Además, 3 al 27 está la temporada, las entradas están en preventa ahorita, apúrense. 3 al 27 de noviembre. De noviembre, las entradas están en preventa desde ahorita, vayan, cómprenlas porque de verdad es un espectáculo que vale la pena ver. Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias, déjame decirte nada más que nuestra primera preventa es hasta el 15 de septiembre, así que aprovechen, son esos descuentos irrepetibles. Sí. A partir de ahí tenemos dos preventas más y las entradas las pueden adquirir en la página de Join Us. En Join Us, busquen la Mariscala, es un espectáculo que, repito, hay que ver. Hay gente aquí muy, muy talentosa con una iniciativa de hacer un montaje nuevo, diferente, moderno y que además nos cuenta parte de nuestra historia. Pedro Ibañez también ha estado. Gracias, Pedrito. Gracias, Carlitos. Gracias a todos los que están viendo el programa. Y por favor, compren las entradas que no se pueden perder la Mariscala. No se pierdan, la Mariscala Teatro Municipal del 3 al 27 de noviembre. Y ya sabes, si has visto algún musical que te haya gustado, así como hemos hablado de la Mariscala o como hemos hablado de Hamilton, coméntanos aquí en los comentarios, dinos cuál ha sido el montaje musical que más te ha gustado. Por supuesto, suscríbete, dale a la campanita y comenta. Si te está gustando esta conversación, dale like al video. Si no estás suscrito, suscríbete, dale click a la campanita y sobre todo, comenta. Sigue disfrutando de esta conversación. Esto es Carlin en la Red, la agenda. Y vamos a conversar con uno de los cantautores, uno de los compositores, uno de los músicos colombianos más queridos. Esteban está con nosotros. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esteman o Esteban? Esteban. Esteban. Esteban, así tal cual como suena, como decir este tipo. ¿Y la gente ya no te dice más Esteban? Sí, fíjate que, bueno, pues las personas cercanas que me conocieron como Esteban me dicen Esteban. Y muchas personas que saben ya mi nombre o seguidores y demás, cuando me dicen Esteban es ya común. Pero el personaje, el alter ego, el del escenario, es Esteban. Es Esteban. Esteban, oye, tú mantienes un concepto muy teatral, ¿no es cierto? Es efectivamente un personaje lo que tú has construido. Y esto viene desde el inicio de tu carrera, ¿no es cierto? Sí, realmente, digamos que surgió todo cuando estudiaba arte en la Universidad de los Andes. Entonces, por allá en el año 2007, digamos que el énfasis mío en arte era más que todo performance, videoinstalación, hacía mucho video. Y pues para muchas de las entregas que me tocaba hacer, empecé cada vez más a usarme yo mismo y creé este alter ego llamado Esteban. Era como un personaje con múltiples caras, con múltiples personalidades, una especie de casi como de antihéroe del pop. Era un poco como que jugaba mucho con el sarcasmo y demás. Y en esa época empecé a escribir canciones, digamos que desde joven, desde los 13 años, me gustaba escribir. Y pues canto desde niño y estuve en escuelas de teatro musical. Entonces, como que esa parte siempre estuvo ahí. Pero el personaje nació en la universidad como un personaje que funcionaba, me funcionaba mucho para las entregas que hacía. Entonces, hacía un ejemplo, una videoinstalación en la que me repetía múltiples veces. Ahí estaban múltiples manes y empezaba a crear una canción de ceros. Entonces, aparecía en un video proyectado en una galería a mi misma altura. Y entonces, yo estaba en vivo interactuando conmigo mismo. Hacía muchas cosas así en la universidad. Y así nació el personaje. Que luego, pues ya se convirtió en mi proyecto, digamos, bueno, de vida. Pero sí como en mi proyecto musical. Y pues me quedé con el nombre. Me hace recordar mucho la historia de Gaga, ¿no? Lady Gaga que también tenía un proyecto universitario, un proyecto de escuela. Era su proyecto, ¿no es cierto? Lo que se convirtió más adelante y ya en lo que conocemos. Total. Y yo creo que le pasa a muchos cantantes que venimos de, no propiamente de la formación típica de academia de música. Sino que a veces venimos de otras carreras y que nos gusta mucho la música y demás. Andrea Echeverry de Aterciopelados, por ejemplo. Que colaboró contigo. ¿Perdón? Que colaboró contigo, ¿no es cierto? Colaboró conmigo. Total. Y ella también estudió arte en la Universidad de los Andes, por ejemplo. Entonces, digo, ahí, no sé, Catalina García de M. Perinés, me ocurre también, es antropóloga. Sí, sí, sí. Entonces, digo, a veces uno tener como esos otros backgrounds le sirven a uno, no sé, también para entrar al mundo de la música con otra perspectiva, ¿no? Claro, porque, digamos, tú entras a la Universidad de los Andes a estudiar arte y no pensabas ser, dedicarte por completo a la música. Era un complemento más. Se me fue la señal. ¿Se te fue? ¿Esteman? ¿Estás ahí? Felizmente te has congelado y te has congelado artísticamente. Se me fue la señal, sí. ¿Esteman? Ya. Ahora sí, ahí te veo moviéndote. Ahora te veo congelado. ¿Esteman? Sí, ya está volviendo a entrar. Perdón, fue que a mí se me fue la señal o qué, pero te empecé a oír entrecortado y luego se me fue. Lo siento. No te preocupes. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Vale, perfecto. Vale. Este man, te preguntaba, cuando entraste a la Universidad de los Andes a estudiar arte, ¿pensabas dedicarte por completo a la música o era un complemento a tu carrera artística? Desde, o sea, desde niño sí tenía esta cosa cuando uno le preguntaban a qué quieres dedicarte, a qué quieres ser cuando grande y siempre decía una estrella porque pues era como lo que me encantaba. Es decir, yo llegaba a mi casa y me paraba encima del sofá, me disfrazaba y empezaba a cantar canciones, me encantaba imitar a Michael Jackson, como que ese era yo de niño, ¿no? Ok. Pero sí fue algo que mientras estudiaba arte lo fui descubriendo, fue un poco como un reencuentro como con ese niño y como con esa parte que había dejado un poco olvidada por muchas cuestiones. Yo creo que en el colegio cuando estaba en bachillerato y demás empecé a entrar en un caparazón y yo creo que por esta cuestión de pertenecer y de caerle bien a los demás y todo, toda esa parte creativa la empecé un poco a limitar. Pero en la universidad sí, sí fue algo que se fue abriendo porque fue como, ah, es que dentro del mundo del arte puedo aprovechar todo esto que siempre he tenido y de repente mi hermano que estudiaba música en la misma universidad y administración y hoy en día es mi manager, pues empezó a trabajar mucho con unos amigos y de la nada yo le dije, ay, yo quiero participar, hacer canciones. Y de la nada empecé a escribir y él junto a Mauricio Rengifo, para aclarar, él es el que fue mi productor mucho tiempo, productor de Despacito y de, bueno, una cantidad de hits ahorita que vive en Los Ángeles y demás, ganador de Grammy. Mauricio era el mejor amigo de la universidad de mi hermano y fue el que le dijo a mi hermano como, oye, tu hermano es bueno escribiendo canciones, hace buenas melodías y demás, hagamos algo. Y para ese momento fue que hice mi primer demo grabado en el estudio de la universidad, entre esas, una canción que se volvió viral en ese momento, no te metas en mi Facebook. Que la produjo Mauricio, entonces digo, como que fue algo que sí se fue dando poco a poco en la época de la universidad, pero ya para el momento que me iba a graduar, dije, yo me quiero dedicar a la música, ¿no? Como que quiero, obviamente, siempre muy consciente de esta parte artística, de tener una identidad que sea única visualmente, tener muy en cuenta la puesta en escena. Entonces, como que siempre se hace música, siempre muy consciente desde ese lado, digamos, de lo visual, de lo estético, de que haya un concepto que fuera muy definido entre el sonido y la imagen. Entre la puesta en escena, el montaje. Así es. Ahora, me queda clarísimo que tu casa era una casa que recibía con cariño el arte. Hermano músico, tu músico, ¿hay alguno más que esté por ahí también? ¿Alguna más en la música? No, mi mamá estudió arte también, mi mamá estudió diseño gráfico y bellas artes, cuando me tenía a mí en la barriga, de hecho. Pero aunque no se dedicó plenamente a eso, sí, digamos que es una persona muy, muy creativa y demás. Mi papá es administrador de empresas, pero por otro lado ama cantar y viene de una familia muy musical. Y ese lado musical lo heredo más que todo del lado de él y de mi abuela paterna. Entonces, pues para mi papá, obviamente, ir a un concierto mío, verme cantar es algo que le encanta, lo conmueve y es como un poco verse reflejado en algo que él no hizo, ¿no? Pero sí, mi papá es el que llora en los conciertos y demás. Ah, sí, qué bueno. Sí, tal cual. Y mi mamá es la que me fomenta desde niño toda la parte creativa. Entonces, sí creo que afortunadamente tengo una familia y unos papás que siempre nos apoyaron, tanto a mí como a mi hermano, porque mi hermano, pues obviamente entrar al mundo de la música desde el lado del management y demás tampoco es fácil, pero pues nada, estamos muy agradecidos. ¿Es fácil trabajar con tu hermano como manager? Pues tiene muchos, sí, tiene muchos pros obviamente porque es la familia. Sí, claro. Pues tú confías a ojo cerrado en tu hermano, ¿no? Entonces, en ese sentido es maravilloso el que maneja todos mis números y demás. Pues mi hermano no es mi único manager, tengo otro manager para México y Estados Unidos, pero son socios, digámoslo así. Pero pues yo sí soy realmente como agradecido de tenerlo a él ahí. Y pues como es mi hermano, a veces obviamente hay un exceso de confianza, entonces lo llamas a las 12 de la noche si necesitas algo. Claro, claro. También rompes algunos esquemas y unas como ética de trabajo que no debería ser así, pero. Pero bueno, también existe la confianza como para decirte, oye, no me vuelvas a llamar así, no me vuelvas a llamar hasta ahora. Claro, pues por eso. Entonces a veces cuando estamos en juntas, en reuniones como de trabajo entre los equipos y mi hermano y yo, obviamente empezamos a discutir sobre algo, la gente a veces no sabe qué hacer porque somos, tenemos tanta confianza que nos podemos decir las cosas de frente. Entonces, sí, pero no, es lo mejor que me puede pasar y yo soy súper agradecido con eso. Bueno, los que están súper agradecidos son tu público aquí en el Perú, porque este 23 de septiembre vienes para dar un concierto en el Arena Bar de Barranco. Las entradas ya están a la venta en Joinas y hay mucha gente que te quiere aquí porque conoce tu música también y porque hay mucha gente que agradeció tu encuentro con Adrián Bello. Así es, pues bueno, ese encuentro para mí también ha sido increíble, Adrián, lo admiro, ya puedo decir que somos amigos, que es lo bonito cuando una colaboración, aparte de dejar algo musical, deja una amistad. Y sí, pues mi público en Perú, ¿qué te puedo decir? La cantidad de cariño que recibo a través de las redes, en las escuchas, porque uno se mete a las estadísticas y se ve claramente Perú, Lima, siempre está entre las ciudades donde más me escuchan. Pues es hermosísimo, entonces tengo muchas, muchas ganas de estar allá y de este concierto que se viene. Es 23 de septiembre, las entradas a la venta en Joinas, ¿vas a hacer un recorrido por tus álbumes anteriores? Así es, o sea, definitivamente es un concierto donde vamos a cantar de todo, es un concierto sólido, casi como un paso por diferentes etapas mías, de las canciones que han sido, digamos, más relevantes y que más se han escuchado y que más han marcado diferentes etapas de mi carrera. Y obviamente también aprovechamos para presentar este último disco y lo último que ha salido. Claro, porque la gira es Te alejas más de mí. Así es, Te alejas más de mí. Que suena bien bonito en las palabras, ¿no? Fonéticamente suena muy bien, pero es bien triste, te alejas más de mí. Es muy triste, pues es que esa canción, esa canción pues ha sido, digamos, como es ahorita una de mis canciones más escuchadas y demás, entonces es del último álbum y a veces decíamos, bueno, le hemos debido poner al tour, no te alejes más de mí. Es algo que sale también en la canción, pero pues ya estábamos casi con el cartel afuera. Entonces dije, no, le vamos a dejar esta parte nostálgica al tour y es precisamente para decírselo a la gente cuando la esté cantando, no te alejes más de mí, Lima. Bueno, te alejas más de mí, suena muy bien, es muy triste, de verdad. Es triste, es muy nostálgico. Sí, 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 sí. ¿Quiénes van a colaborar contigo en el escenario? ¿Vas a tener invitados esta vez en el escenario? Claro que sí, bueno, por supuesto va a estar ahí Adrián, Adrián además va a abrir la noche con su banda. Voy a tener otra invitada que también es peruana, Nicole Fabre. Con Nicole le he podido compartir ya anteriormente, una vez pudimos estar en una sesión de composición, luego me invitó a cantar con ella una canción de ella, entonces dije, bueno, esta es una gran oportunidad para invitarla. De hecho, ahorita estaba por escribirle bien de todo lo que estamos como planeando. Por ahí tengo otras ideas de otros y otras invitados que quiero proponer y demás, entonces sí, espérense buenas sorpresas por ahí, porque me encanta invitar gente y pues artistas que admiro y que veo por ahí, que voy conociendo en cada lugar al que voy. Y por supuesto, este 23 de septiembre vamos a disfrutar de un show como los que ya nos tienes acostumbrados, con una puesta en escena diferente, con una propuesta escénica ahí, con vestuarios, con juego y por supuesto con los invitados, ¿no? Así es, tal cual, va a haber, digamos que sí, para los que de pronto no hayan visto conciertos míos, y bueno, entiendo porque además la última vez que fui a Lima fue hace siete años, entonces... Mucho tiempo, ¿ah? Mucho tiempo, mucho tiempo, muchas cosas han pasado. Digamos que para mí el escenario es eso, es el encuentro del baile con el canto, con las luces, con los visuales, con el teatro, ¿no? También. Y creo que pues eso es un poco lo que van a ver aquí en este concierto. Un poco no, bastante de eso. Entonces, ¿eso va a ser una fiesta de todas maneras? Va a ser una fiesta, definitivamente. Oye, ¿y teatro has hecho? ¿Perdón? ¿Has hecho teatro formal? Pues empecé, de hecho, pues desde la época del colegio, estuve en, pues como en el grupo de teatro, en el colegio. Luego, me fui a estudiar a París un año, ese año que estuve allá, me fui a estudiar a actuación. Era, pues digamos, como un programa de actuación que tenía también canto y todo tipo de ramas que salían de ahí. Me fui solo un año y pues era actuar en francés, además. Yo hablo francés desde el colegio, pero pues por más de que hables francés, desde un lado académico y no es tu lengua materna, no vas a dejar de ser el extranjero y más en cursos de actuación donde pues la jerga y todo lo que usan, pues es muy típico del lenguaje hablado, ¿no? Citadino y demás. Entonces, tenía 19 años. No fue fácil, pero sí. Luego también estuve en el grupo de teatro en la universidad. Entonces, siempre me gustó algo que iba ahí de la mano. No siento que sea el mejor actor, así como cuando veo a mi novio, por ejemplo, que es actor. Pero me encanta, me encanta. Creo que sí tengo esa parte muy histriónica ahí de la mano y nada, se va dando. Por lo pronto, a disfrutarte actuando con estos alterigos, con estos personajes que interpretan tus distintas canciones y que es un placer verlos ahí. Este 23 de septiembre en el Arena Bar de Barranco, las entradas a la venta en Joinas. Apúrense en comprarlas de una vez porque... Ya se están acabando. Ya se están acabando, es verdad. Hace unos días salieron que quedaban 100 entradas, entonces... Claro, ya son... Vayan corriendo, solamente lo recuerda nada más. Por si acaso, para aquel despistado que todavía no ha ido, anda y cómpralas de una vez para que compres las últimas que quedan porque este man es muy querido aquí en este país, tal cual. A las personas que nos están viendo, si recién has entrado al canal, suscríbete al canal, dale click a la campana y comenta qué canción de este man te gusta más, qué canción de Adrián, ya que hemos estado hablando de Adrián Bello, también te gusta más. Coméntanos aquí. Y este man, invita al público para que este 23 de septiembre te acompañe en el Arena Bar de Barranco. Bueno, amigos de Lima, amigos de Perú, estoy muy emocionado de por fin verlos, por fin se nos dio esta oportunidad. Va a estar muy, muy especial y si aún no tienes tu entrada, pues aprovecha. Ya se están acabando, como le estamos hablando por aquí y va a ser una noche muy especial. Además, no veo la hora de estar allá y comer absolutamente delicioso, porque sí, lo digo de una vez aquí, mi comida preferida, favorita, es la comida peruana, me encanta. Entonces, pues nada, tengo muchas, muchas ganas de estar allá, también de poder tener Meet & Greet, conocerlos de cerca y pues a recibir todo ese amor que lo recibo constantemente en las redes, pero esta vez directo y entregárselos de vuelta. Va a ser un gustazo tenerte, repito, 23 de septiembre en el Arena Bar de Barranco. Las entradas a la venta en Joinas, las pocas entradas que quedan, siempre es un gusto ver a este man. Chao, este man, ya nos vemos. Muchas gracias. A ti. Un abrazo para ti, por allá nos vemos. Chao, un gustazo. Chao, este man ha estado aquí en Carlin en la red. Este programa es realizado en Seniors. Creamos emociones de marca. Mira estos capítulos aquí. Síguenos en nuestras redes. Gracias.